Que fanático lo que sos de esta banda vos Esa le barriga todo, eh Va a decirle, va a tener un recuerdo Va, risa Me cago de risa con ese bajito ¿Cuántos tienes? 15 15 16 años Es una masa porque la electricidad que tiene Porque el vecindario tiene que estar alerta Ahí, la gente Escuchame, ¿cómo es que son? No podés quedarte quieto La banda del Nico De bajita De bajita No podés quedarte No podés situation Estoy yo te pregunto la electricidad que tiene porque juega Es un granja Tumblo para pagarla No a ver una madre No estoy bandida Te dan cuenta No, no, no No lo ha quedado No sea, qué es típico Claro Este Robelo hace... 3loco Ves loco lo hace, 36. Yo lo pasaba en la radio. Y enterado. Y enterado. Mira el hermano ese No dije nada más A ver, vea, 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 vea la necesidad, eso es lo que vale el escenario Porque vos el escenario es tuyo, que como aclar en diablo El escenario es tuyo Con lo que me sale, de la mano Si me sale bien o mal, su forma y endrovisante No me dame que se pegue a ver ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Gracias a la palma! ¡No se puede darme tal! ¡Claro como a... ¡Gracias a la palma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!